¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a IMAS Televisión, bienvenidos a IMAS Deportes. En este martes 12 de febrero de 2019, una jornada en el grupo 18 de tercera división que nos ha dejado una noticia muy importante. La victoria del Almagro 1-0 ante el Quintanar. Tres puntos que le sirven al equipo entrenado por Javi Bermúdez para salir de la zona de descenso. Además ha habido más resultados importantes. Los de arriba, el Socuellamos y el Villarrubia siguen ganando. Pero es ya no sé cuántas victorias consecutivas del Socuellamos. Es la tercera del Villarrubia y los dos siguen en la parte alta de la tabla. El Calvo Sotelo que volvió a ganar un tanto a cero el Deportivo Guadalajara en un partido muy importante para el equipo dirigido por Andrés Viñas que distancia a la zona de descenso. Y por mitad de la tabla y por abajo más de lo mismo. El Manchevo Ciudad Real cayó derrotado ante el Tarancón. Por cierto, ha habido polémica en las redes sociales. Un jugador del Club Deportivo Tarancón, Tajamata, se quejaba en las redes sociales que los jugadores, que algún jugador del Club Deportivo Manchevo Ciudad Real había dicho que eran jugadores de preferente los integrantes de la plantilla del Club Deportivo Tarancón. Aún así, ganaron el Club Deportivo Tarancón 1-0 e igual a la clasificación con el Club Deportivo Manchevo Ciudad Real. El Atlético Tomelloso cayó derrotado, continúa como colista del Grupo 18 de tercera división con cuatro derrotas consecutivas para los Auriverdes y la Solana que tenía un partido complicado en el Estadio de la Moeda ante el Club Deportivo Toledo y cayó derrotado por dos tantos a tres. Por cierto, el Club Deportivo Toledo ya suma cuatro victorias consecutivas y tras lo que está pasando en el Villarrobledo, que aunque continúan jugadores, sigue sin cobrar la plantilla y el cuerpo técnico del Villarrobledo, el Club Deportivo Villarrobledo, pues es uno de los candidatos a quitarle ese puesto de playoff. Es decir, una jornada en la que los de abajo siguen perdiendo, el Cabo Sotelo que llega ahí en la zona media a la tabla, los dos de arriba que siguen ganando y la buena noticia del Almaro que tras muchas jornadas sale de los puestos de descenso y como cada martes, que hoy le voy a hacer una pregunta porque hoy viene entretenido y con ganas de hablar, Tato Jiménez, ¿qué tal? Bienvenido a Hay Más Deportes, Hay Más Televisión, como siempre, cada martes, ¿cómo ha ido la semana? Bueno, bien, llevamos pocos días de ella, pero bueno, creo que irá mejorando con el paso del día. Bueno, te digo que cómo ha ido la semana, desde el martes pasado que no te veo. Ah, muy bien. Hemos hablado por teléfono, pero... Pues muy bien, la verdad que, bueno, un poco, digamos, dubitativo, ¿no?, pensando en nuestros equipos aquí de Ciudad Real y, bueno, y sobre todo, ya sabes, una de las premisas que a cualquier entrenador suele hacerse, y yo me hago personalmente, es qué haría yo en las situaciones que se encuentran los determinados equipos que configuran el grupo 18 de Castilla-La Mancha, sobre todo los de nuestra zona de influencia. Ha pasado un poquito de todo, la buena noticia, el Almagro que sale del descenso tras muchas jornadas estando en esos tres últimos puestos de la tabla. Pues la verdad es que sí, y personalmente me dio una gran alegría cuando vi que Gascon fue, digamos, el autor del gol. Es una persona que, para mí, es un referente, y yo creo que de los que los entrenadores también podemos aprender muchos de ellos, yo estoy muy, muy satisfecho de haber compartido con él muchos momentos buenos y menos buenos, y nada, y desde aquí aprovecho y le doy un abrazo para toda la afición del Almagro, que también se merece una victoria, creo que por el apoyo incondicional, y luego, sobre todo, por el buen hacer de Gascon, y no me había, no me puedo callar, ¿no?, por mi paisano Astilleros, que, bueno, que no hace falta decir que es uno de los referentes del grupo 18 bajo palos, también lo es del Almagro, y yo creo que es un jugador muy importante para el Almagro, y creo que está dando mucho que hablar, y su trayectoria la bala, y me parece que es uno de los mejores porteros que configuran el grupo 18. Jornada 24, con cositas que pasan, los dos de arriba siguen ganando, el Cabo Sotero la victoria importante ante el Guadalajara, esa derrota en la que tenías el corazón dividido entre tu amigo Cañete y el club deportivo Manchego Ciudad Real, el Atlético Tomilloso que sigue perdiendo, a pesar de sus fichajes que ya empiezan a jugar, y la Solana que tenía un partido complicado contra el Toledo. Pues mira, voy a empezar hablando del partido del Tarancón, ¿no? Hay un, no sé si llamarlo refrán, ¿no? La última palabra siempre está por decir, ¿no? Y creo que hay que tener cuidado, ¿no? Somos esclavos de nuestras palabras, ¿no? Y dueños de nuestro silencio. No me gustan las batallas por las redes sociales, tú sabes que a mí personalmente, pues hubo una época en Almagro, pues una persona con un doble tuit y falso empezaba a sacar cosas del equipo y jamás yo le respondí, ¿no? Y siempre me etiquetaba. Yo creo que tenemos que aprender de que eso no conduce a nada, sino genera malestar y genera dudas. No me gustan esas cosas. Me hubiera preferido que hubieran empatado, ¿no? También te digo que el más necesitado es el Tarancón, ¿no? Estaba en una racha regular, ahora parece ser que otra vez ha cogido un poquito de ritmo. Me alegro por el entrenador que a nivel personal eres amigo mío. Me entristece un poco que gente de nuestra tierra tenga que intercambiar tuit, porque creo que eso no lleva a ningún lado, ¿no? Y si hace algo, si se hace daño es a sí mismo y al club. Y bueno, pues nada, tienen todavía muchos partidos para encomendarlo. Luego hay una cosa que quiero destacar, ¿no? Es decir que el Tomelloso, ¿verdad? Llevamos unos cambios, ¿no? Tres entrenadores, el ranking cambia poco, no sé cuántos futbolistas y es un punto de inflexión, ¿no? Sé que quedan muchos partidos, sé que van a pasar muchas cosas. Puede ser que una de las cosas que nos venga bien a los equipos de Ciudad Real y sobre todo a las personas que creemos en el fútbol modesto, como así se denomina ahora, es que el Guajara va en caída libre, a pesar de que se está reforzando, no sé ni cómo ni por qué, pero se reforzó. Creo que son jugadores... Qué bueno es Domenech, qué bueno es Domenech. Christopher, ¿qué dos jugadores está perdiendo en la provincia de Ciudad Real? Es cierto que Christopher vive en Madrid y por su situación personal tiene que vivir en Madrid, pero ¿qué jugador se está perdiendo en la provincia de Ciudad Real? La verdad es que sí, pero creo que van caída libre, no sé si tendrá capacidad de reacción, ¿no? Ya son muchos partidos sin ganar. Creo que, si no me equivoco, es el peor equipo de los últimos cinco partidos. Junto a ellos está Almagro, Tomelloso, incluso también Marchamalo. Hablo del grupo 18 y lo que más creo que hay que destacar, ¿no? Es el buen hacer del Socuey. Ya lo dijimos, ¿no? El mejor equipo de los cinco últimos partidos, tuvo victorias. Poco que decir de un equipo que lo hace tan bien. Nueve goles en contra. Tato, nueve goles en contra en 24 partidos. Poco hay que decir, ¿no? El portero menos goleado, muchos de sus jugadores mejillas ahí puesto de los delanteros que más goles está metiendo. Es decir, un equipo que ha hecho muy bien las cosas, creo que las lleva haciendo muy bien siempre y yo creo que se merece el máximo respeto por parte de todos los que nos dedicamos a este mundo, ¿no? Y creo que es donde un espejo donde mirarnos, ¿no? El qué están haciendo bien. Tenemos que fijarnos en qué es lo que está haciendo bien el Socuellamos y qué es lo que se está haciendo mal en los diferentes clubes. Otros dirán que el Socuellamos tiene dinero. Pero es que muchos otros... Pero es que el dinero... Que la subvención de los ayuntamientos es superior a la de otros equipos. Me parece perfecto y yo no te estoy diciendo que no. Pero si entramos en esa dicotomía, también te digo que el Villarrobledo no cobran y están en playoff, ¿no? También te digo que tendríamos que comparar la diferencia de presupuestos entre el primer clasificado y el segundo, a ver cuánto hay, ¿no? Y la estabilidad de uno y otro. Podríamos ver la diferencia que hay entre el quinto y el cuarto, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo veo jugar al Alba CTB y a nivel personal, pues es un equipo que me identifico con él. Me gusta esa forma de jugar y de entender el fútbol. Yo quizás caigo en ser redundante, ¿no? Pero yo creo que los equipos se tienen que identificar con algo, ¿no? Yo creo que la población de Ciudad Real tiene una idiosincrasia, la de Almagro tiene otra, la de Daimiel tiene otra, la de Tarancón tiene otra. Y eso hay que llevarlo, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que yo sé que a ti te encantan a nivel de entrenador, Julián, es el contexto. Poco a poco se van dando cuenta y nos vamos dando cuenta de lo importante que es y del poco caso que se le hace, pero sí que somos muy amigos de las excusas y a la mínima lo primero que sale a relucir, ¿no? Para intentar enmendar los errores que cometamos tanto técnicos como, digamos, la propia directiva encabezada por su presidente siempre es el factor económico, pero a veces nos olvidamos del factor humano. ¿Sabes quién es un jugador de los que está destacando haciendo goles? ¿Ivanchu? Sí. ¿Dónde está? ¿Madridejos? Qué casualidad, ¿no? Un jugador que pasa desapercibido, jugador que lo hemos formado, mejor dicho, lo han formado aquí, ¿no? ¿Miguel Durre-Ivancho? Exactamente. Y resulta que acaba en un club de Toledo que me alegro por el Madridejos y a nivel humano me alegro mucho más por él y ojalá, fíjate lo que te digo, y sea el máximo goleador para que es ya no solo, ya no solo él, sino los hechos, ¿no? Que preceden a decir, cuidado, que a lo mejor nuestro talento lo estamos desprestigiando, ¿no? Para eso, Julián, hay que conocer los contextos, hay que estar aquí y hay que empezar a aprovechar los jugadores que tenemos aquí. Que no digo que no tengan que venir de otros planetas, pero que vamos a aprovechar lo nuestro y vamos a reforzar de fuera, pero vamos a intentar crear arraigo, crear contexto, que a la máxima estamos viendo que está dando resultado un jugador que hemos tenido aquí y ha pasado desapercibido. Quizás a lo mejor lo que nos hace falta es entender qué es lo que tenemos y darle valor a lo nuestro, ¿no? Correcto. Sobre todo porque yo creo que una de las cosas que hace más y que identifica más a la afición es que veas a muchos niños con la camiseta de tu equipo. Eso se consigue en puertullano, por ejemplo, se consigue en Almagro, que la gente va a su estadio. Se consigue más o menos también en Tomelloso, a pesar de que las cosas vayan mal. En Socuella, como se ha demostrado en segunda división B y en tercera. En Villarrubia, poco a poco hay arraigo. En otros equipos, por ejemplo, yo que soy de Ciudad Real, en el Manchego Ciudad Real todavía se necesita un poquito más de arraigo, un poquito más de apoyo a la afición. Y hay mucho amante de fútbol en Ciudad Real. La excusa es que no hay afición de fútbol en Ciudad Real. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que no es solamente eso. Yo creo que también tenemos que o se debe trabajar por otras ideas. Y ya te lo he dicho, Julián, a veces hay que saber perder en el fútbol y saber perder como presidente, saber perder como entrenador, saber perder como jugador. Si cogemos el buen hacer del Getafe, que es otro espejo donde mirarnos tirando cotas muy altas, ¿no? ¿Dónde está el Getafe situado? Una parte noble, ¿sí? Una parte cómoda, luchando por puestos de Europa. Claro, me dice, si alguien me dice, no, pero es que el Getafe perdón, nunca ganará la Champions, ya. Pero es que no es su objetivo. Es que si cogemos presupuestos, que es lo primero que nos vamos y vemos lo que hacen unos y lo que hacen otros, quizás los objetivos sean muy parecidos. Lo que pasa que, claro, tenemos que saber que la capacidad de plantilla que tienen Real Madrid y Barcelona, concretamente, o Atlético de Madrid, incluso Valencia, no es la que tiene el Getafe. Y a lo mejor hay que hacer un poquito también de scouting en la provincia de Ciudad Real para ver jugadores que puedan unirse a tu proyecto, que te puedan ser válidos, que hay muchos que te pueden ser válidos, en vez de buscar gente de fuera, que es una incógnita. Claro. Y luego, Julián, es muy complicado, es muy complicado adaptar a una persona en un espacio breve de tiempo. Por eso, yo siempre he sido amigo y partidario de cuando haya que incorporar gente de fuera, que yo lo he hecho, por ejemplo, yo me llevé españoles a Polonia, por ponerte un ejemplo, yo lo he hecho, tenemos que tener un periodo de adaptación. El fichaje se hace en pretemporada, tras un seguimiento anterior. Es decir, yo ahora mismo considero que hay un jugador interesante en el Almagro, ¿no? Como tanto directivo, como entrenador, como presidente, me fijo en esos jugadores que creo que están dando rendimiento y que son de Ciudad Real. Entonces, e intento incorporarlo en pretemporada. Craso error, en opinión personal que ocurre en diciembre, aguantamos el último día a ver si cae la estrella para un equipo. No, hay entrenadores que tienen mi mismo pensamiento. Es decir, recluto a esos jugadores con tiempo cuando se abre el mercado de fichajes y le voy dando minutos. ¿Para qué? Para que ese jugador, cuando ya acabe el mercado, pueda estar adaptado y sea un componente más. Es decir, si yo el último día del mercado de fichajes traigo un jugador, me quedan muy pocos partidos para adaptarlo. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Período de adaptación. Jornada 25, Tato, que ya queda poquito para que acabe la temporada y hay partidos interesantes como un Manchego ciudadano-Madrid-Ejos. Precisamente, Johnny Garceso e Ivanchu contra su exequipo. Pues sí, la verdad que va a ser un extra de motivación para ellos. Bueno, ya sabes que a mí me gustaría que ganase el Manchego. Yo prefiero que gane el Manchego, soy sincero. He estado entrenando en el Madrid-Ejos, sé que está haciendo muy bien las cosas, pero me gustaría que los puntos se quedasen aquí, porque creo que el Manchego es un equipo que tiene que estar necesitado. Es decir, si el Manchego no consigue dar un pasito, yo creo que ya tiene que ser cualitativo, ¿no? De calidad y también cuantitativo, ¿no? De cantidad. Tiene que estar un poquito más estable, más arriba. Tiene que identificar, tiene que empezar a enrolar a la gente con el equipo. Sé que es difícil porque son muchos años en tierra de nadie, pero tenemos que luchar por un Manchego referente. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo. El otro día, Sergi Inclán en la rueda de prensa dijo que no se planteaba el playoff y tenía una plantilla en formación, porque tenía, creo que dijo, 10 jugadores alrededor de 21 años. Para mí, buscar algo en la capital de la provincia debe ser obligatorio casi e intentar luchar por lo menos por el playoff. Es una opinión mía que la tendré siempre. Villacañas-Villarrubia. Bueno, pues la verdad que el Villarrubia lleva una buena dinámica, ¿no? Creo que si alguien está necesitado en este caso es el Villacañas, pero la buena dinámica creo que se va a traer los puntos el Villarrubia. El Calvo Sotelo tiene una difícil salida. Además, le viene su parte dura del calendario. Azuqueca-Calvo Sotelo. Partido, se torna un partido complicado, ¿no? Allí siempre es muy complicado ganar. El horario, si no me equivoco, a las 12. Es un desplazamiento largo. Normalmente suele hacer frío. Tienes unos cuantos inconvenientes que tienes que luchar, aparte de los propios que te plantea el rival. Quizás un empate podría ser hasta beneficioso para el puertollano. Sí, sería un punto bastante importante. Además, Culebras está de baja. Usero, Valdivia puede ser un punto importante. Atlético Ibáñez-Socuellamos. Creo que no tengo dudas. Son tres puntos para el Socuellamos. La roda al Madro. Difícil. Creo que ganará la roda. Simplemente porque la roda está ahí peleando. Quizás no sea un equipo que haya encontrado su sitio, su identificación en el grupo 18, porque está como apagado, ¿no? A pesar de que con opciones, pero está ahí un poco apagado, ¿no? Quiero decir, porque la roda siempre ha sido un referente también, pero no conozco qué es lo que está pasando para que no sea más referente, ¿no? Sea un equipo que sea... para que la gente se pueda identificar un poquito más, para que nos podamos fijar en ellos por su buen hacer. Pero yo creo que la roda tiene que ganar para pelear. Lo que pasa es que el Almagro volvería otra vez a meterse en problemas. Su entrenador, José Luis Fuentes, es muy activo en redes sociales, no sé si le sigues, se quejaba hace unas semanas del problema del Villarrobledo y que a los entrenadores... De eso tendríamos que hablar un día, de la imposibilidad del entrenador de volver a entrenar. Por ejemplo, el caso del Reus. Toda la plantilla de jugadores está recolocada o ha fichado por otros equipos y el entrenador está sin cobrar y sin poder fichar por otro equipo. De eso tendríamos que hablar, de la injusticia de ese caso, que... Yo tengo el corazón dividido, porque se abre la rueda, ¿no? Para que entre más gente. A ver... Es complicado, ya hablaremos, ya hablaremos. Es difícil posicionarse. Quintanar Atlético-Tomelloso, partido importante de abajo, de mitad de la tabla abajo. Vamos a ver, el Quintanar en su casa ha perdido pocos... O sea, se le han escapado pocos puntos, no solo a nivel de victoria, sino también a posibles empates. A ver, el Tomelloso está en un letargo, ¿no? Ha cambiado todo. Si no despierta pronto, las opciones se alejan. Y en la ciudad deportiva, Andrés Iniesta, Atlético Albacete, La Solana. Me gustaría que viniesen para nuestra tierra los puntos, pero se quedan ahí, en la ciudad de Andrés Iniesta. Y en unos segundos, el topic semanal, que esta semana es algo que tiene que ver con las herramientas para definir la filosofía del entrenador. Por cierto, de ahora hablaremos de un vídeo que me has enviado que me ha gustado mucho, por cierto. Pero cuéntame, ¿de qué va a tratar este topic? Bueno, pues un poco... Lo que quiero resaltar es un poco la figura, ¿no? La faceta del entrenador, ¿no? Qué herramientas puede tener y cómo se puede construir... Yo digo equipo, se puede construir proyectos a partir de un pensamiento propio del entrenador y cómo, a través de lo que él transmita, podemos mejorar los equipos y conseguir la identificación jugador-entrenador. Muy bien, en unos segundos, aquí en IMAX Deportes, en IMAX Television, en el Hotel Cumbre de Ciudad Real Capital, empezamos con el topic semanal, Contato Jiménez, hablando, pues eso, de la filosofía del entrenador. Hasta ahora.